www.achiras.net.es, el portal de Girón. En realidad, los festejos, las celebraciones más bien de despedida del año viejo y bienvenida de un nuevo año, han sido motivo de diferentes manifestaciones culturales, no obstante, es de dejar expuesto cómo se van perdiendo esas tradiciones, esas costumbres, ese acercamiento familiar, esas muestras de afecto y cariño que eran propias de la temporada navideña y que tenían su convergencia en la noche del 31 de diciembre, la despedida del año viejo. Aquí en Girón se ha conformado, está en gestación, está en desarrollo, un grupo llamado Leoquina Cultural, que entre otros de sus propósitos, tiene pues, acometer el rescate de los bienes culturales, que no solamente se refieren a estas tradiciones, que por el momento son su primer objetivo, es gente que no persigue otro propuesto que coadyuvar en los aspectos culturales de Girón. Me honro también en encontrarme dentro de ese grupo de Leoquina Cultural y solicito, insinúo y sugiero a la ciudadanía que contribuyan, que acerquen sus propuestas y sus acciones para que este grupo Leoquina Cultural tenga éxito en su propósito de rescatar a Girón de ese marasmo en que vive, de ese olvido al que se le ha echado en cuanto a toda la expresión popular que antes se veía. Así también, y en su debido momento, se realizarán programaciones para el fomento de otras de las expresiones populares. Al programar la celebración de la noche del año viejo y de los inocentes, se ha convocado públicamente a un concurso que serán premiados, no será con premios cuantiosos, pero con estímulos de constancia de su participación, de su desempeño. Entonces, invitamos, pues, para que se inscriban, inscriban sus años viejos, sus comparsas, sus disfraces individuales, sus conjuntos, en fin, de forma que demos a estas piezas una connotación especial como solían tener en años pasados.